¡Bienvenuto en la cocina de David Zurita! Segundo las indicaciones del grande chef, andremos a cocinar el fritelle. ¿Cocinada? ¡Cochí, cochino! ¡Ay, que nadie te entiende hablando italiano! Estoy diciendo que vamos a cocinar panquiques. Si se quiere, tocaven, sígueme, pero primero vamos a hacer esto. Ya te puedo hacer mejor. ¿Tú puedes hacer lo mejor? Sí. ¿Ya? Bueno, tú sigue las indicaciones del gran chef. Y yo voy a seguir la indicación de uno más fácil. Oh, le quedaron bueno. O sea, si seguimos las instrucciones del gran chef, sale bien la receta. No como a mí. Sin lugar a dudas, ya vimos el hecho de que fue muy difícil que Emma pudiera bautizarse. Un populacho lo interrumpió y más encima se llevaron a José. Meses después, por fin, era la oportunidad de tener esta reunión y confirmarse a ella y a Sally Knight. Entonces, José salió a buscar un poco de vino para tomar la Santa Cena cuando un mensajero del Señor se le apareció. El mensajero del Señor le indica que no importan los ingredientes físicos para poder tomar la Santa Cena, mientras no sean dañinos para el cuerpo, sino los ingredientes espirituales. Le indica que se debe tomar la Santa Cena con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios y recordando su significado. ¿Cuál es ese significado? Pues la sangre y el cuerpo de Cristo, quien dio todo por ti, que sufrió lo indecible, para que nosotros pudiésemos salir adelante. Desde entonces, la iglesia de Jesucristo tomamos pan y agua para recordar como emblemas de ese sagrado acontecimiento. También nos dice en este capítulo que debemos alzar nuestro corazón y regocijarnos. Y nos dio la receta perfecta para que podamos vencer el día malo. Y la verdad es que si nosotros miramos hacia afuera, nos daremos cuenta de que este mundo es peligroso. Y el Señor nos dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y nos explicó, tenemos que ponernos el yelmo de la salvación, ceñidos nuestros lomos con la verdad y con la coraza de la justicia, protegiendo nuestro corazón, la coraza de la rectitud, calzados nuestros pies con la preparación del Evangelio de paz y con el escudo de la fe y la espada del Espíritu de Dios. Y así estaremos preparados. Tiempo después, en la iglesia hubo un gran revuelo. Porque Ayrán Page, que es uno de los ocho testigos, decía que estaba teniendo revelaciones por una piedra, así es, y mucha gente le empezó a creer revelaciones que tenían relación con toda la iglesia. El detalle es que nos explica que todo en la iglesia tiene un orden y es muy importante entenderlo. Se imaginan la cocina de un gran chef en un restaurante grande y fabuloso, pero donde todos estén tratando de dar instrucciones para el mismo plato de comida, ¿qué caos se generaría? ¿El plato sería óptimo? No creo que tenga el mejor sabor, ni cause esa sensación en los comensales. En la iglesia pasa algo similar. Para la iglesia, para la cocina, para el plato del Evangelio que toda la iglesia necesita, solamente existe un hombre, un gran chef, que nos da la receta para que podamos alcanzar la salvación, para que podamos organizarlo a la manera del Señor. Y ese es el profeta. Actualmente tenemos un profeta, Russell M. Nelson, que nos da esa guía y no hay nadie más que pueda hacerlo para toda la iglesia. Nosotros podemos tener revelación personal para guiar nuestra vida, pero solamente una persona tiene todas las llaves y el derecho, que es el profeta del Señor. Yo sé que estamos muy preocupados día a día, pero tenemos la receta perfecta, tenemos todos los ingredientes y un recetario, que son las escrituras y doctrinas y convenios. Si los estudiamos, si seguimos sus palabras, podemos hacer que nuestra vida tenga el mejor sabor que podemos imaginar, que es la felicidad. Les invito a seguir estudiándome encima. ¡Nos vemos!